Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche. Hoy vamos a recordar una película de la que este año se han cumplido 50 años de su estreno. M. A. S. H. Más. 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 Es el mejor. Más. 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 Más ganará. En efecto, MASH de Robert Altman. Y vamos también a apoyar un poquito el turismo de interior con un recorrido cinematográfico por uno de los monumentos más conocidos de nuestro país, la Alhambra de Granada. Estamos en el patio de los cifres y le llaman el de la sultana porque aquí es donde se veía de estrangi la mujer de Guadil con un aventarraje que la tenía en Candilá. ¿En Candilá? Sí, lo quito por él. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. El espectáculo está a punto de comenzar. Suena el maestro John Williams con el tema principal de las aventuras de Tintín, la película de Spielberg, una banda sonora a la que dio un toque jazzístico. Y el primer reportaje del Sucedió una noche colección de hoy va a estar dedicado a una de las comedias más revolucionarias de la historia del cine de cuyo estreno se ha cumplido este año medio siglo. Nos referimos a Más, de Robert Allman, el maestro de los repartos corales, de las historias que se entrecruzan y de los diálogos que se solapan unos con otros. Lo de Robert Allman con Más, a principios de los años 70, fue una auténtica conmoción. Ninguna película americana había mostrado hasta entonces tanta irreverencia y sentido del humor con un tema tan serio como la guerra. Precisamente en unos años en los que el género bélico renacía con películas como Patton o Tora, 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 Allman se volcaba en la parodia del patriotismo, del heroísmo y otros valores exaltados por la sociedad norteamericana bien pensante. Ahora tenemos un poco de calma, pero cuando empiece la acción tendrán más trabajo en 12 horas que un cirujano que... Los soldados de Más ya no eran aquellos abnegados chicos del tío Sam que colocaban la bandera en la cima de la colina. Sujeta aquí. Como te lo digo, acabas de ponértela y ya te has saltado. Eso es perfecto. Sutura, Mary. Pues vaya una porquería de laca para uñas. Un desastre, chico. No veo ni lo que estoy haciendo. Sino unos simpáticos médicos de campaña que amputaban piernas y operaban a los heridos entre chistes y bromas. Aquí Radio Tokio ofreciéndoles un intermedio musical para su beleite. Adiós. Más son las siglas de un hospital militar de la guerra de Corea donde actúan nuestros protagonistas. Si este pobre conociera a los payasos que le están operando, se moría. Seguro. Vamos, enfermera. Más sutura, por favor. Sí, voy. Es una suerte que tenga usted un cuerpo tan estupendo de enfermera. Si no, ya lo hubiéramos despedido. Ok, el trampero, radar o labios ardientes. Todos ellos se han propuesto convencernos de que la guerra es una ocasión especial. Espléndida para disfrutar de la vida, siempre y cuando se tenga el estómago suficiente. Así, mientras los helicópteros no dejan de desembarcar heridos, ellos se las arreglan para pasarlo lo mejor posible. ¡Idiota! Por poco me tira al suelo y me rompe la sombrilla. No debían aterrizar aquí cuando uno está jugando al golf. Mientras, la radio de campaña escupe mensajes constantemente. ¡Atención! Todos los oficiales que no estén en comisión de servicio, preséntense para Inspección Venere. Es todo. La película lanzó al estrellato a sus dos principales protagonistas, Donald Sutherland y Elliot Gould, además de dar a conocer a un montón de rostros nuevos, Robert Allman. Fui a San Francisco y vi allí a una compañía de teatro, una de esas compañías donde se improvisa y siempre hay mucha gente en el escenario y contraté a la mayoría de los actores para papeles secundarios. Uno de estos secundarios era, por ejemplo, Gary Burhoff, que daba vida al entrañable radar, el cabo más eficaz del ejército americano, tan rápido que acababa las frases de su coronel antes que él mismo. El guión era obra de Ring Larner, uno de los famosos Diez de Hollywood encarcelados durante la caza de brujas del senador McCarthy. Su historia fue rechazada por 14 directores, Kubrick incluido, antes de que cayera en manos de Robert Allman, un hombre que venía del campo de la televisión. Allman tuvo la suerte de que por aquellos días la Fox estaba muy liada rodando un par de superproducciones y le dejaron hacer todo lo que le viniera en gana con tal de que no molestase. Le dije a mi equipo, si logramos mantenernos dentro del presupuesto y no causamos problemas, podremos colar la película. Y eso es lo que hicimos. De no haber sido así, difícilmente se hubiera rodado aquella película desordenada, sin guión tangible, de una desfachatez sin precedentes y donde todo el reparto hablaba a la vez. Algunos actores estaban tan escandalizados que se quejaron al productor. ¡Esto no es un hospital! ¡Esto es una casa de locos! ¡Y la culpa es suya! ¡Porque no hace usted nada para poner orden! Así lo recordaba a Donald Sutherland. Pensábamos que debían internarle en una institución para desequilibrados mentales. Lo hacíamos por el bien de la película. Entonces pensábamos en serio que estaba loco. Afortunadamente no les hicieron caso. La película está llena de momentos hilarantes, pero hay dos escenas que se recuerdan sobre las demás. En ellas las víctimas son Robert Duval y Sally Kellerman, más conocida como Labios Ardientes, los dos únicos oficiales del campamento que adoran la disciplina militar. Son todos unos bufones impíos. Es la falta de respeto hacia ti, Frank, lo que no puedo olvidar. Ya estoy acostumbrado. El resto se venga de ellos introduciendo un micrófono bajo su cama irradiando para todo el campamento una memorable sesión de cama. Expulsado Robert Duval, el escarnio sigue con Labios Ardientes a quien le desmonta la ducha de campaña en pleno baño para comprobar de qué color es su bello público. Además, apuesto a que es teñida. ¿Cómo se atreve usted a decir eso de un oficial del ejército de los Estados Unidos, señor? No solamente lo digo, sino que apuesto 20 pavos, ¿vale? Acepto la apuesta. Gary Buchford, Radar, y Sally Kellerman, Labios Ardientes, recordaban algunas interioridades del rodaje de esta escena. Bob nos dijo, esta es la primera escena de desnudo que rueda Sally Kellerman en su vida. Está un poco nerviosa, así que utilizaremos al personal mínimo para rodarla. Entonces le dije, si le preocupa tanto, ¿qué tal si me desnudo yo también para que sepa que no está sola? Así que cayó la cortina, me tiré al suelo y cuando miré al frente, allí estaba Gary, en cueros, mirándome a mí. Cuando estuvo terminada la película, Alman tuvo miedo de que los productores metieran la tijera, así que organizó unos cuantos pases previos para estudiantes y ante la acogida entusiasta que le dieron, nadie se atrevió a tocarle un plano. El público se volvió loco, se pusieron de pie sobre las sillas y simplemente enloquecieron. M-A-S-H Más, Más, Más Es el mejor Más, Más, Más Ganará La película llegaba justo en el momento adecuado, cuando los movimientos antivelicistas florecían en una juventud harta de la guerra de Vietnam. Y es que, aunque la acción transcurría en Corea, la mente de todos estaba puesta en otra guerra, Donald Sutherland. No pensábamos en la guerra de Corea, solo pensábamos en la guerra de Vietnam. Corea fue una metáfora tras la que nos refugiamos, pero únicamente pensábamos en la guerra de Vietnam. La película está llena de guiños al respecto. Por ejemplo, en una escena que transcurre en Seúl, los habitantes llevan el típico gorro vietnamita. El mensaje antimilitar quedaba claro desde la primera secuencia. Donald Sutherland llega al hospital móvil en un coche robado. ¡Eh, muchachos! Alcanzadme a ese imbécil, se ha llevado uno de mis sips. Y durante la película, infinidad de frases y guiños dejan claro la opinión de Allman sobre el ejército. Este hombre es un prisionero de guerra, doctor. Y usted también en canto, solo que no lo sabe. Más en todas las bases de lo que a partir de entonces sería el estilo cinematográfico de Robert Allman. Películas corales con argumentos mínimos, llenas de planos en los que se acumulan multitud de personajes y situaciones, y donde los actores hablan todos a la vez e improvisando la mayoría de las veces. Elliot Gould. Larner, el guionista, vino hacia mí en el estreno y me dijo, ¿cómo habéis podido hacerme esto? No contiene ni una sola palabra de mi guión original. Luego ganó el Oscar al Mejor Guión Original. Además del Oscar, la película tuvo un gran éxito en taquilla. La Fox quiso rodar una segunda parte, pero el guión que se escribió no gustó a nadie y entonces surgió la idea de llevarla a la televisión. A partir de 1972, Más se convirtió en una de las series más famosas de la historia televisiva, permaneciendo en antena 12 años y consiguiendo 13 premios Emmy. El papel principal de hockey recayó en Alan Alda. Con los actores de la película, tan solo rodar, Gary Buford continuó en la serie. Atención, la película de hoy ha sido MASH, las peripecias de nuestros cirujanos de campaña mientras cortan y cosen a un paso del frente, operando bajo las bombas y con las granadas, perdón, reventando a su alrededor, alternando risas y amores con amputaciones y penicilín. ¡Gracias! 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 Estamos escuchando el tema principal de la película Hijos y amantes, un drama británico del año 1960 protagonizado por Trevor Howard y Dean Stotwell. El autor de la banda sonora es el italiano Mario Nachimbene. Y como os adelantábamos antes, en nuestro siguiente reportaje vamos a hacer un recorrido cinematográfico por la Alhambra de Granada, algo muy apropiado este año en el que se impone el turismo de interior. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas alguien habla nadie quiere ir en la oscuridad todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada En 1988 Steven Spielberg quiso rodar una escena de la película Indiana Jones y la última cruzada en el patio de los leones de la Alhambra pero le denegaron el permiso. Nos lo cuenta el historiador Carlos Martín autor de un estudio en el que ha reunido más de 200 películas que a lo largo de la historia se han rodado en la Alhambra. E intentó que en un momento que algunos oyentes recordarán en el que hay una especie de jeque del golfo que ofrece un Rolls Royce a otro personaje Quería que eso tuviera lugar dentro del patio de los leones claro pero hay que pensar que en el patio de los leones sería absolutamente imposible meter un Rolls Royce si no fuera en helicóptero de hecho la fuente de los leones misma los arqueólogos todavía siguen preguntándose de qué manera consiguieron meterla allí si no fue antes de construir el palacio de modo que efectivamente se le denegó. Tampoco a Ridley y Scott le dieron permiso para filmar allí cuando rodó 1492 La Conquista del Paraíso. Teóricamente el encuentro entre Cristóbal Colón y la reina sucede en la Alhambra pero como tampoco tuvieron permiso está rodada en los alcances de Sevilla que bueno pues pasan por la Alhambra de Granada y la verdad es que aunque son un edificio mudéjar no es un edificio islámico pues digamos que da el pego pero lo cierto es que no es la Alhambra. Durante varios años Carlos Martín recorrió las cinematecas de Medio Mundo buscando películas en las que apareciera la Alhambra. Al final consiguió reunir más de 200 producciones desde los comienzos del cine hasta nuestros días y que en conjunto forman una crónica visual del monumento a través del tiempo. Lo que permite es ver cómo evoluciona el monumento en movimiento entonces claro hay elementos que ya no existen o porque han desaparecido o porque se colocaron en restauraciones con criterios dudosos y que se retiraron por ejemplo en vez de cómo ha evolucionado el turismo dentro de la propia Alhambra los usos que ha tenido todo esto oficialmente se ve mucho a través del cine. La primera película en la que aparece la Alhambra la rodó en el año 1900 la francesa Alice Guy Blaché considerada la primera mujer directora de la historia del cine. Era una panorámica filmada desde el mirador de San Nicolás y la primera película con argumento que se rodó allí fue también francesa La vida de Cristóbal Colón del año 1916. Con la llegada del sonido es el cine folclórico el que más tira de la Alhambra para ambientar sus historias. ¿Dira usted que bailar? Nunca ha querido usted. ¿Me han dicho que baila usted admirablemente? Vamos María nos da gusto de rogar. ¿Cómo quiere usted que se lo pidamos? En 1936 la famosa bailaora Carmen Amaya bailaba en la Alhambra en la película María de la O de Francisco Elías. Carmen Sevilla también visitó el monumento dos veces una junto a Luis Mariano en la película Violetas Imperiales. Y si de verdad me quieres vendrás a buscarte yo estaré en la Alhambra aunque no pueda ser ya nunca la gitanilla que tú conociste esperándote todos los días como ayer como siempre. Y otra en cuentos de la Alhambra donde cantaba esta canción. Soy de la Alhambra soy de grana yo estoy por ahí cada día la verdad. Otra ilustre de la canción española Rocío Jurado también cantó en la Alhambra en la película Rocío y los detonadores. Era un especial televisivo delirante en el que la Jurado era secuestrada por un grupo terrorista ya que su voz era capaz de detonar bombas atómicas. Pero yo soy cantante y no puedo dejar de cantar. Todo está previsto preciosa. Y en todo es posible en Granada el inefable Manolo Escobar le hacía un recorrido turístico a una extranjera a la que pretendía ligarse. Este es el patio de los surtidores. Los moros sí que vivían bien. ¡Qué tío! Esta era la casa de recreo de los reyes de Granada que cuando se cansaban del barullo de la corte o del calor que hacía allá abajo se venían aquí con un par de huríes soltaban los chorritos y refrigeraban el ambiente. Fuera del cine folclórico La Alhambra aparece también en otras producciones españolas de diferentes géneros. Por ejemplo en la película de animación Hamet el príncipe de La Alhambra. Guardias abandona el generalife para dirigirme al palacio real. Algún día será nuestro rey. Dejémosle pasar. Y Carmelo Gómez y Ruth Gabriel se lo montaban allí en la película Días Contados. Quiero follar contigo esta noche. ¿Dónde me vas a llevar? ¿Dónde tú me digas? A Granada. ¿Lo dices en serio? Si quieres follar conmigo tiene que ser la Alhambra. ¿Por qué no? No te creas que me vas a cojonar. Pero no solo el cine español sino también el internacional ha tenido la Alhambra como escenario para algunas de sus secuencias. La Alhambra casi nada. Eso sí que no lo tienen ustedes en Minnesota. La película empezó con un beso eran Glenn Ford y Debbie Reynolds quienes la visitaban. Eso me recuerda que tendremos que pasar la noche en Granada. Bien. Dicen que es una de las ciudades más románticas que existe. ¿Y crees que eso me hará efecto? Joan Fontaine y Luis Jordán vivían su romance La Alhambra en tres historias de amor e Yves Montaigne trataba de seducir en sus jardines a una reina en la comedia de época Delirios de Grandeza. Os he mentido para haceros creer que soy uno que no soy. Aceptar los favores del rey con engaños falados. ¿Cómo dices tú? No comprender nada. Yo no me llamo César me llamo Blas y no soy sobrino de Salustia soy su paja. ¡Paja! ¡Paja! ¡Al grano! ¡Vamos! También vimos a Juliette Binoch pasear por los palacios nazaríes en Alice y Martán de André Techiné. Dicen que el arquitecto se inspiró en el templo de Salomón. Pero nadie conoce los planos del templo. Hay libros que lo explican. En Assassin's Creed el patio de los leones y otras dependencias de los palacios eran utilizadas como escenario para los combates entre los assassins y los hombres de Torquemada. Aunque en realidad las cámaras no pusieron sus patas allí en ningún momento ya que la alhambra fue recreada digitalmente. ¡Sultán! Entrega el fruto. Tus assassins protectores ya no están. El credo se ha acabado. De los muchos documentales que se han rodado en la alhambra vamos a destacar uno. Morente sueña la alhambra estrenado en 2005. Es un sueño. Para mí cantar en la alhambra es un sueño. Mi madre dice que yo era cantado porque cuando parió se puso de cara a la Torre de la Vela. Enrique Morente y otros artistas como Utelemper o Pat Metheny cantaban y bailaban en diferentes escenarios de la alhambra. Es de hecho una de las películas que más días de rodaje han tenido en el monumento y se filmó sin que éste fuera cerrado al público. Carlos Martín otra vez. El patronato de la alhambra participó en la película. Participó como coproductor. Entonces, claro, las facilidades fueron mayores. Efectivamente, se hizo como pensado como una película musical casi como un concierto en distintas localizaciones. Hasta las personas reales viene la muerte y hay que hay que hay que y se lleva Recientemente hemos visto también la alhambra en dos series de televisión. En Carlos, rey emperador, Álvaro Cervantes en el papel del rey y Blanca Suárez en el de la reina pasaban allí su luna de miel. Álvaro Cervantes. Es un privilegio y muy bien, muy mágico. La verdad, se hace muy fácil estar en esa emoción que tenía Carlos Isabel de la luna de miel aquí, en este paraje mágico. Y en otra serie, Isabel, protagonizada por Michelle Jenner, nos enterábamos de que la alhambra estuvo a punto de ser destruida al ser conquistada por los reyes católicos, bien a manos de la madre de Boabdil. Demos al infiel el recibimiento que merece. Que las últimas reservas de pólvora sirvan para arrasar la alhambra. Que arda la ciudad entera con ellos dentro. O bien por obra del fraile inquisidor Torquemada. Confío en que la reina erija una catedral sobre los cimientos de este lugar endemoniado. No debería quedar nada de todo esto. Gracias a Dios, la reina admira la belleza de este lugar. Pues ese es también nuestro consejo, no dejéis de admirar la belleza de la alhambra a través del cine o mejor aún, visitándola. Claro que esto hay que verlo de noche. De noche tiene un encanto, un misterio, una cosa que no se puede explicar. Y al amanecer es como si fuera un cuento de las mil y una noches. Absolutamente fascinante. No sea que dentro de un tiempo para ver la alhambra haya que ir mucho más lejos. De hecho, y como anécdota que no tiene que ver con el cine, se está construyendo en la misma Arabia Saudí una copia a escala real con los mismos materiales, misma vegetación de la alhambra. La alhambra del río iban con Bernalda la alhambra lloraba cantando Fernanda. La alhambra del río iban con Bernalda la alhambra lloraba cantando Fernanda. La alhambra del río y de un cumpleo Sucedió una noche. El cine clásico en la ser.